Ya hablamos de la Copa América, también hicimos lo propio con la Eurocopa y ahora es el turno de la CONCACAF. En este caso vamos a analizar a la Selección de México del Tata Martino y lo haremos con un invitado muy especial. Dale intro que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón. ¿Cómo les va, gente? Realmente hoy, como dije en la introducción, vamos a analizar a la Selección de México comandada por el Tata Martino y que se encuentra en una fase de consolidación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Rodri, ¿cómo andás? Ayrton, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos nuestros seguidores, todos los que nos están viendo en el canal. Hoy, como dijiste, vamos a hablar de la Selección de México, la Selección del Tata Martino, que está jugando la Copa de Oro con un invitado especial. Así que, bueno, te doy la pelota a vos, te tiro la pared para que lo presentes y comencemos con este análisis. Así es, estamos hablando de la Selección de México. A los amigos mexicanos que vean este video los invitamos a suscribirse al canal, que cada día somos más. Y sí, es verdad, sí, nos estamos dando un verdadero gusto en el canal. Un segundo invitado desde que nació este nuevo proyecto. Y es ni más ni menos que Juan Navarrete, analista de rendimiento en el Club Tapatío de la Segunda División Mexicana, autor del libro Osorio Táctico. Hola, Juan, ¿cómo estás? Y gracias por este tiempo para charlar con nosotros. Hola, Ayrton. Hola, Rodri. Muchas gracias por la invitación. Y, como les digo, es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, gracias a vos. Ya para ir metiéndonos en tema, ¿cómo, bueno, hay que hablar de que México está disputando la Copa de Oro? ¿Cómo viste al conjunto del Tata Martín en estos primeros partidos, en estas primeras presentaciones, en el torneo continental? Fíjate que no sé si la Copa Oro, por lo que es esta edición y por el contexto, no sé si es un torneo tan a tomar en cuenta para el proceso del Tata, ¿no? Obviamente por el nivel de los rivales, porque no hay nada en juego y porque realmente la atención está en la selección que está ahorita en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sin embargo, creo que sirve para darnos cuenta de lo que es México, ¿no? De lo que es el México del Tata, ¿no? Es un equipo que tiene una idea muy clara, o sea, que el Tata le da cierto marco general, digamos, al equipo para que dentro de ese marco emerjan ciertos comportamientos que son los que hemos visto a lo largo de este ciclo y que nos confirma que México sigue siendo una selección que con el Tata le cuesta mucho atacar en espacios reducidos, ¿no? O sea, que si no tiene espacios para poder llegar corriendo, por ejemplo, y atraer al rival y después llegar atacando espacios, es una selección que ciertamente se estanca. Entonces sirve para ver esas dos cosas, ¿no? Que la idea sigue siendo la misma, que está encontrando ciertas soluciones con Funes Mori a raíz de la lesión de Raúl Jiménez y con algunas cosas con Héctor Herrera de medio centro, ¿no? Que yo creo que puede ser una de las grandes opciones para México para justamente contra repriegues bajos, ¿no? Que no es lo mismo él que Edson Álvarez, que normalmente es el medio centro, ¿no? En efecto de Herrera, como ya lo vimos también en la etapa de Juan Carlos Osorio, que lo utilizaba como un medio centro, digamos, más fijo, más posicional y que él comandaba el juego desde la base, ¿no? Porque tiene muchísima calidad en el pase, tío, te crea otro tipo de sinergias con los compañeros, ¿no? Es capaz de encontrar a los interiores, es capaz de tener una mayor mezcla de pases, de ordenar al equipo, entonces de hacerlo corto. Entonces, esas son las cosas que están sirviendo para la Copa Oro. Digo, me necesita Copa Oro para México. Juan, bueno, te saludo y te agradezco también por participar de acá de Fútbol y Pizarrón. Te tomo esto que dijiste sobre la selección del Tata, que le cuesta tal vez atacar estos equipos replegados, estos bloques bajos, y también quiero traer también acá a la charla que estamos teniendo ese artículo que escribiste en Editorial Puskas, que lo vamos a dejar en comentarios, que es muy interesante, sobre el rol de los centros delanteros para el Tata Martino, en contraposición tal vez con el rol que tenían con Osorio. Vos hablás de delanteros benefactores y no de beneficiarios. Bueno, quiero ver que te explayes un poquito más, que nos expliques un poquito más esa diferencia, tomando el ejemplo de Funes Mori, que tal vez para muchos de los hinchas acá argentinos que tal vez no lo ven a diario ahí en Rayados, en Monterrey, lo perdieron de vista, y la evolución del delantero argentino, ahora también mexicano, le ha sumado mucho al equipo del Tata. Sí, yo creo que el Tata, digo, yo no conozco al Tata, ni siquiera no tengo la posibilidad de platicar con él, inclusive la diferencia de Osorio no es algo inquietable tanto del juego como lo hacía antes, como en el ciclo anterior. Sin embargo, sí se pueden ver dos rasgos muy importantes en los que él trata de potenciar. Uno es la cantidad de interiores llegadores, o extremos, media puntas, como se les quiera llamar, que tiene México, que es el Chucky Lozano, Pizarro, es Eric Gutiérrez, el mismo Héctor Herrera, Guardado, los que están ahorita en selección de Juegos Olímpicos, como Córdoba, como Charly Rodríguez, son muy buenos llegando al área, Jonathan Dos Santos. Y después él ve, en la figura yo creo, principalmente Raúl Jiménez, un complemento muy bien para ellos. Entonces eso es lo que yo trataba de explicar en el artículo que dices. Ellos no se beneficia tanto del juego colectivo, sino que él es el que beneficia al juego colectivo. Ellos son delanteros que lo que hacen no están tanto hoy para finalizar, sino para crear situaciones de finalización. Ellos, por su simple presencia, por como son, yo creo inclusive desde la parte física, son delanteros de buena talla, de buena talla en cuanto a altura, en cuanto a peso, delanteros fuertes, porque no solo es Raúl Jiménez y Funes Mori, también es Henry Martin, que son delanteros que juegan muy bien de espaldas, que se sienten cómodos con el defensa sobre su espalda. Entonces son delanteros que por pura presencia te atraen centrales, te atraen jugadores. Entonces lo que ellos provocan es iniciar fijando, irlo sacando de su zona para crear espacios justamente en la línea defensiva para que después los interiores lleguen a atacar esos intervalos que crean. Entonces ese para mí es el rasgo más importante, ese sistema interdependiente que está haciendo el Tata. Los interiores se benefician de los delanteros y los delanteros se benefician de los interiores, de los que llegan atrás. O sea, no por nada es que el Chucky Lozano esté jugando a perfil cambiado, por ejemplo. Con Osorio normalmente, digo, ya en el Mundial sí jugó sobre ese perfil, pero normalmente toda la eliminatoria la jugó sobre su perfil. Inclusive la Jun en algún partido, de los primeros partidos con Martino, jugó como, me parece que como lateral a perfil cambiado. Y en ese partido, no recuerdo contra quién es, contra Paraguay o contra Chile, no recuerdo bien. Desde la lateral, la Jun llegaba, o sea, iba a la espalda de Raúl Jiménez. Era muy claro. Bueno, entonces, todo eso tiene que ver el acercar ahí a Lozano, o sea, porque además los extremos en México no juegan fijo en banda, sino que juegan por dentro, precisamente para eso, para estar mucho más cerca de ese espacio que puedan atacar. En México, en este México, los laterales son los que dan la amplitud. Entonces, y normalmente el balón que llega a los laterales es para que regresa al centro, o para mandarse al lateral del área. Entonces, eso es más o menos lo que son los delanteros para México. Benefactores para los interiores y los extremos de México, que en mi opinión son los jugadores con más talento en este grupo de jugadores. Bien, seguramente el rendimiento de Funes Mori que se vieron en estos partidos lo demuestran, todo esto que estás hablando, de aparecer de espalda, jugar, conectar con los interiores. Ahora bien, si tenés que marcar, vos que sos un especialista, escribiste el libro de Osorio Táctico, ciertas diferencias, dos o tres ítems en los que digas, bueno, el Tata se está diferenciando de Juan Carlos Osorio de esto. ¿En qué le dirías a aquellos que no ven tanto a la selección mexicana? Yo creo que algo que las une es que ambas quieren dominar a través del balón. Creo que es lo único que las conecta. Fuera de ahí, me parece que una de las principales diferencias es uno, cómo ocupan los espacios, por ejemplo, la de Osorio era ocupar en campo contrario, ¿no? Era, muchas veces México, metía al rival a su propio campo, lo sujetaba bien con los extremos por fuera, era un juego posicional un poquito más rígido, ¿no? Un poquito más rígido, no que no hubiera intercambios de posición, pero sí era muy rígido, o sea, pocas veces perdía la estructura y en cambio este México es mucho más libre, mucho más líquido. México busca atraer en vez de querer jugar arriba, quiere jugar cerca de su propia área y de su propia portería, entonces lo que hace es vengan, 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 me gusta que me presionen, presiónenme, 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 porque con la calidad que tiene en los primeros pases con Héctor Moreno, con Néstor Araujo, con los interiores, con los laterales, buscan atraer al rival y en determinado momento que encuentren al hombre libre o que ya hayan partido al rival, buscan acelerar el juego para llegar al campo contrario corriendo, literal. Entonces, esa me parece que es una de las grandes diferencias, la principal diferencia y que a partir de ahí marca muchísimos matices, por ejemplo, esa selección casi no cuenta con cambios de orientación, por ejemplo, no hay tanto pase diagonal o lateral, digamos, es mucho pase frontal, es un equipo con un ritmo de juego muy alto, muy muy alto y con muchísimo balón frontal, muchísimo balón frontal. La selección mexicana de antes, la de Juan Carlos Osorio, había mucho más pase lateral, había mucha más circulación en U, digamos, el balón como que lo masticaba más la selección, lo amasaba más, ¿no? porque atacaba en espacios más reducidos. Entonces, desde la tipología de pases, cómo mezcla a los jugadores, por ejemplo, para provocar distintos comportamientos, ya vimos que Chucky Lozano juega a perfil cambiado, mucho más cerca del delantero, los extremos no fijan en banda como antes lo hacían, sino que son los laterales, los laterales en esta selección fijan en amplitud máxima para crear espacio por dentro y una vez que llegue el balón con ellos o vuelva a regresar en un pase de apoyo o si ya reciben en una zona muy alta tiran el centro lateral. Esto también le ha quitado a México, en mi opinión, le ha quitado desborde, le ha quitado regate por fuera. Algo que antes, por ejemplo, veíamos mucho con el Tecatito Corona que recibía por fuera o Aquino o inclusive el Chucky que no es alguien que tenga mucho regate pero que recibía sobre su perfil, ¿no? Y con su pura aceleración lograba desbordar el lateral, ahora no hay tanto eso. Por ejemplo, si vemos los partidos de esta selección, normalmente cuando el balón va por fuera es muy marcado lo que va a pasar. El balón regresa al centro, regresa hacia atrás o termina siendo un balón al área. Entonces, eso creo que son los principales matices de esta selección. Además, de que ya sabemos que de que Osorio le gustaba mucho crear planes específicos para cada partido dependiendo de cómo marcaba el rival, cómo marcaba, cómo atacaba el rival y con este México normalmente el plan es casi siempre el mismo, ¿no? Es como les decía al principio, es el Tata por un marco muy general en el que deja que, en el que permite mucha libertad y que los jugadores resuelvan y no es tan intervencionista, digamos, no es tan intervencionista como Osorio. Entonces, más que, te digo, pone pautas muy generales y a partir de ahí México juega. Juan, pensando, digamos, en adelante y viendo este proceso de México, digamos, para los que vemos el fútbol mexicano, yo suelo verlo acá desde medianoche, hay partidos muy atractivos, hay jugadores que van evolucionando en el juego, que participan en equipos afuera muy importantes, ya lo dijiste vos, Lozano, Herrera, el mismo Álvarez, ¿qué le falta a México para que al momento de llegar a los mundiales pueda dar ese salto, jugar ese quinto partido? Porque, bueno, están las claras como esto que dijiste vos, por ejemplo, le ha ganado a la selección, le ha ganado a Alemania en el último mundial, fue uno de los grandes batacazos del mundial de Rusia, ahí en ese sentido, como dijiste vos, Osorio era el que preparaba planes específicos para cada partido, en las redes han circulado mucho las entrevistas previas que le han hecho a Osorio y contando cómo iba a marcar, cómo iba a jugarle a Alemania, bueno, ahora, pensando en adelante, entendiendo que seguramente con el Tata juega en el próximo mundial, ojalá así sea, así lo podemos ver ahí también, compitiendo, ¿qué le falta? ¿qué le faltaría a México para poder dar ese paso adelante que siempre parece que lo va a dar, pero, bueno, se queda ahí en los octavos de final? Una, yo qué suerte, ¿qué grupo te puede tocar y después quién te puede tocar en la siguiente ronda? Eso también creo que es importante a México, siempre le ha tocado, le toca rivales muy fuertes, aunque México también es cierto que se ha puesto el pie, por ejemplo, en este último mundial, el perder contra Suecia le impidió la posibilidad de jugar contra, me parece que la Suiza, y terminó jugando con Brasil, entonces, la suerte en los mundiales también es muy importante. Y, sin embargo, yo creo que a México lo que le falta es tener una mayor, pues, mucho más jugadores de primer nivel, o sea, no podemos, o sea, creo que México cada vez saca más jugadores de mayor variedad, de distintos estilos, y que cada vez se van mucho más rápido a Europa, y equipos más importantes, pero todavía no somos una potencia como, digo, exportadora o formadora como es ustedes, como es Argentina, como es Brasil, entonces creo que esa es una parte importante, ¿no? Seguir sacando más jugadores que compitan al máximo, al máximo, máximo, máximo nivel, y al mismo tiempo en lo que se logra eso, pues, yo creo que a México le falta tener una cultura, una cultura de juego mucho más, mucho más fuerte, una cultura de juego mucho más fuerte, creo que lo que Osorio yo creo que trató de implementar, por eso mucha gente acá le tomó tanto cariño y admiración por eso, buscar realmente construir una cultura de juego, porque además México al no tener la capacidad para competir al máximo nivel, digamos, con las selecciones top, porque no tenemos los jugadores todavía, o tenemos muy pocos jugadores que pueden estar a ese nivel, pues necesitamos de pensar mucho más al juego, necesitamos de crear planes, de hacer muy buen análisis de, bueno, primero muy buen análisis propio y después muy buen análisis de rival para hacer, para montar planes para cada partido, ¿no? El ejemplo perfecto es lo que pasó, como tú dijiste, contra Alemania. Entonces, en ese sentido, yo a esta selección no le veo eso, no le veo eso, no sé si, no sé si el Tata tenga por ahí pensado tener algún plan B, algún plan C, o darle otro tipo de matices dependiendo del rival, y eso es a mí, a mí eso es algo que me causa un poco de, me da la sensación de fragilidad de esta selección, ¿no? Que me da la sensación que vamos a hacerlo, que va a ser lo mismo independientemente del rival. Entonces, este, y creo que en una de esas puede que no nos alcance, o sea, puede que contra selecciones de nuestro mismo nivel o de menor rango, México lo haga, porque tiene, porque la idea de juego es muy complementaria, tiene jugadores de muy buena calidad, pero ya para dar ese salto más, creo que ahí nos va, creo que ahí nos puede, nos puede costar, digo, ojalá me equivoque, pero, pero sí creo que para los mundiales y para lo que, en el momento en el que está México, necesita de pensar, de tener planes específicos de adaptarse al rival, no que el rival se adapte a México, sino que México se adapte a ellos como pasó contra Alemania. Entonces, en ese sentido, yo veo, en ese sentido, un poquito frágil a la selección mexicana, en esta era. Entonces, es lo que me genera dudas, y pues nada, si nos toca buena suerte, yo creo que México va a estar seguramente en la siguiente ronda, y ya, a ver qué pasa. Ojalá que no nos vuelva a cruzar, como ya fue en 2006, 2010, que bueno, tuvimos la suerte, Argentina tuvo la suerte de pasar de ronda, pero en Qatar, esperemos que avancemos las dos selecciones lo máximo posible. Bueno, hasta acá llegó el video de hoy, en el que analizamos a la selección de México. Juan, realmente lo repito, fue un verdadero placer haber podido charlar con vos. Decirle, ahora te dejo a vos para que le comentes dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Me pueden seguir en Twitter, como jm1bajonabarrete, ahí tengo un canal en Vimeo y en YouTube, ahí que cada que puedo subir ahí algún video, algún videoanálisis de cualquier equipo del mundo, lo que sea, especialmente la selección mexicana, desde hace un tiempo, la verdad, la selección mexicana siempre ha sido como mi, le he tenido mucho cariño, mucho, mucho, mucha, sí, mucho cariño, mucho apego, entonces me gusta mucho analizarla. Entonces normalmente a un equipo que sí le dedico siempre por ahí un video o dos es a los partidos de selección mexicana, entonces seguramente ellos los pueden encontrar en mis canales de YouTube y de Vimeo que se llaman Patrones de Juego, entonces, pues nada, ahí suscríbanse y síganme en mi cuenta de Twitter que es donde estoy, el único lugar donde estoy. Bueno, así que no tienen excusa ya, para seguir a Juan, también les recordamos que se suscriban a nuestro canal así como al de Juan, les pedimos que le den me gusta al video, que eso ayuda a que llegue a más personas y bueno, les recomendamos que comente, queremos saber qué opinan de la selección de México, si piensan cómo es este ciclo de Martino, si lo ven llegando, pasando esa barrera del famoso cuarto partido en un mundial. le dejamos el link a Cafecito también y como siempre digo, Rodri, gracias por todo. Gracias a Irton, gracias especialmente también para Juan, síganlo, los videos, las editoriales que él hace están muy buenas y muy recomendadas para saber un poquito más de las selecciones que tal vez no siempre tenemos al alcance el día a día, así que síganlo y bueno, muchas gracias a todos, un saludo para todos. Bueno, les dejamos los links de los canales de Juan, de Twitter, todo en la descripción y bueno, activen las notificaciones que nosotros estamos subiendo mucho contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!